Ok, calma, que no panda el cúnico, me acaban de mandar este video, Costa Rica elige a Jaime Lozano, el Jimmy, esta joya del banquillo de México, quien le ha dado muchas alegrías a la selección mexicana, como no, si como no, los olímpicos, por ejemplo, la copa oro, una copa de chocolate, pero es quien más o menos hace funcionar a esta selección, es la realidad, y que se vaya a Costa Rica me alarma, me gusta, porque mejitico soy, pero, upa, ¿será cierto esto? Me emociona, me entristece, no sé qué sentir, vamos a ver, esto me lo acaban de mandar, no conozco nada del tema, vamos a informarnos juntos, Jaime el Jimmy Lozano, quien le acaba de dar la copa de oro a México, será el próximo director técnico de Costa Rica, ¿será esto cierto? Ya no sé en qué confiar, y sí amigos, estoy pelón, es correcto, bueno amigos, estoy completamente listo, y es que, ¿para qué esperamos más? Ponte muy cómodo, vamos a conocer sobre esta noticia deportiva sobre Costa Rica y México. Lo que no queríamos que se diera, puede pasar en las próximas horas, hay una oferta para llevarse al Jimmy Lozano de la selección mexicana, ya no depende de la federación, no depende de Juan Carlos Rodríguez, de Julio Davino, de Ibar Cisniega, ni de la oferta que le pongan, Ya depende únicamente de Jaime Lozano aceptar o irse a otra selección. Hacemos este video hoy aquí porque queríamos recopilar información, investigar lo que pasa en la CONCACAF, y es cierto, hay un interés, hay una oferta formal de llevarse al Jimmy Lozano, y aquí en México nos quedaríamos como el perro de las dos tortas. A ver, esto que dice mi carnal es totalmente cierto, es muy cierto, y yo insisto, es quien más o menos, en los últimos años, que es mexicano, ha hecho funcionar a esta selección mexicana, ¿qué irá a pasar? Estoy nervioso, estoy nervioso, si este hombre llega a Costa Rica, va a ser de Costa Rica una gran selección, una selección, este, muy talentosa, que ya lo es, tiene buenos hombres, pero luego la brújula ahí se les pierde, y no tuvieron una muy buena experiencia con este colombiano, si no mal recuerdo, es colombiano, y se le odió bastante, se le odió mucho, diría yo. Entonces, si este carnal llega a Costa Rica, la que se arma, ¿eh? Costa Rica tiene todo el potencial, obviamente, y este carnal puede hacer cosas muy grandes con la sele tica. Por esperar tanto, y por no creer en un técnico mexicano y joven. El Jimmy se puede ir, depende única y exclusivamente de él, qué selección es, qué le ofrecen, y cómo está negociando, lo hablamos únicamente aquí en fútbol, sin miedo. Comenzamos. Verde, verde, es que no puedo creer. Mientras el Jimmy Lozano estaba de vacaciones, esto fue apenas hace una semana, menos de una semana, le llegaron un par de llamadas, de una zona de la CONCACAF, que tiene los recursos, y además tiene un plan, un plan de crecimiento que le gusta mucho al Jimmy Lozano, y le dijeron además, libertad total, para que trabajes, y algo que también le endulzaron el oído un poquito al Jimmy Lozano. Queremos rejuvenecer a la selección, que tomes el control, que convoques a nuevos elementos, y que empieces a darle una sacudida, digamos, a este combinado. Fue una llamada, digamos, un poquito, también hay que decirlo, informal, pero que después tomó seriedad. Quieren llevarse al Jimmy Lozano, en lo que México duda, en ratificarlo, en extenderle el contrato, por lo menos un año más, o bien hasta el dos mil veintiséis, porque parece que con esto se mueve todo. Y lo que dijimos aquí en Fútbol Sin Miedo, en darle, porque eso fue en su momento, hace algunos días, darle un año de contrato a Jaime Lozano, de aquí hasta la Copa América dos mil veinticuatro, parece que se podría extender, de acuerdo a la urgencia que tienen ya los directivos por firmar al Jimmy Lozano. ¿Pero qué creen? Se les adelantaron. Otra selección que sí ve, lo que los directivos de la Liga MX, ¿no? Es así. Pues tiene en mente ya a Jaime Lozano, para cubrir ya el puesto de técnico. Una selección en particular que quiere emular lo que hizo en el dos mil catorce. Se trata de Costa Rica. ¿Y saben qué le ofrecen al Jimmy Lozano? Algo muy atractivo. Lo que no tiene aquí en México, porque tiene intereses amarrados. Aquí por Kavak hay que poner a Ochoa, por la América hay que poner a Henry Martín. Por muchas cosas tiene que estar atado a lo que dicen los directivos. En Costa Rica le dijeron aquí hay libertad total. ¿Tú vas a ser? Es la palabra, bro. El director técnico sí. Esa es la palabra, bro. Pero además, el principal en todo este proyecto deportivo para el dos mil veintiséis. Por lo económico, ahí sí no les voy a mentir. No le llegan a lo que le ofrece México. A los dos punto cinco millones de dólares por año, no puede Costa Rica. No tienen recursos. Me comentan mis contactos allá que uno punto cinco millones de dólares es lo que le dan a Jaime Lozano por año. Pero eso sí, de aquí hasta julio del dos mil veintiséis, cuando termine la Copa del Mundo. Es que es eso, Costa Rica, como él lo dice, vio cosas que los directivos sí vieron. Por supuesto que sí ven. Saben, ahí están los números, son fríos. Este carnal de Lozano, aquí presente, con clubes no es muy bueno, vamos a decirlo así como él. Él dirigió a Necaxa recientemente, números muy tristísimos, pero con selección es el señor Jimmy Lozano. Lo respetan, es joven, jugó bastante bien cuando fue jugador, precisamente. Quiere mucho a México, eso también es una realidad. Está contentísimo de seguir en caso a que se le dé luz verde. Los federativos de México, por supuesto que saben, pero hay muchos intereses, hay mucha corrupción, hay mucha estupidez. Es, hay que decirlo. Si Costa Rica amarra a Jimmy Lozano y le extiende libertad hasta el dos mil veintiséis para hacer un proceso mundialista con este señor, agárrense. Porque tendrán a una de las mejores versiones de Costa Rica, y hay que decirlo, de la mano de este mexicano. Sí, otro mexicano que también está triunfando en las afueras es el señor Tena, el flaco Tena con los chapines, con Guate. Por supuesto que lo va a pensar, y más aún que los directivos lo están pensando. No hay ni qué pensar, pero bueno, increíble, esto es increíble. Con esto quieren llevarse a Jaime Lozano y la selección mexicana que den un segundo término. El Jimmy está a la espera, lo que busca es dirigir una selección. Tiene ya una ahí como Costa Rica, que le ofrecen libertades. Y otra, además, quieren sacudirse un poquito ya, eso del mercado de técnicos. Que Hernán Darío Gómez, que Reinaldo Rueda, que Luis Fernando Suárez, que lo acaban de correr, son los mismos siempre. Hoy quieren un técnico joven. Y tomando en cuenta que en Guatemala está el flaco Tena, y que dio, que ha cambiado un poco la selección. Lo estoy diciendo. Ah, está, está combinado. Pues el Jimmy Lozano, más joven todavía, con mayor ambición y energía, puede imprimirle un sello distinto a Costa Rica. ¡Cañón! Ojo, si tiene eliminatoria mundialista, va a ser muy fácil. Sin México, Canadá y Estados Unidos, Costa Rica puede pasar primero. Sí, claro. Fácilmente de una posible eliminatoria en la CONCACAF. El Jimmy tiene que decidir, o México, con lo que representan los intereses de los directivos, o Costa Rica, menos dinero. Pero libertad total para tomar decisiones. Vámonos a la reflexión. ¡A la madre! Véngase la reflexión. Dígame un técnico mejor que Jaime Lozano en el mercado nacional. Un técnico mexicano, joven, mejor que Jaime Lozano en el mercado nacional. No lo tienen. No lo hay. No lo hay. Dígame ahora un técnico extranjero también que trabaje con jóvenes regular y exitoso en el mercado nacional. No lo hay. Hoy lo de Almada se está cayendo. Le quitaron jugadores. Eso es cierto. Pero ahora también de una irregularidad de Guillermo Almada. Que, por cierto, si él llega al tricolor, habría que indemnizar, aunque diga Jesús Martínez que no, sí o sí, a Pachuca, dale un poquito y dale un buen contrato a Guillermo Almada. ¿Qué nos garantiza que Almada va a tener el éxito con la selección mexicana? También es un tipo muy efusivo, ¿eh? Un tipo que le gusta gritar también en el vestidor. ¿Ustedes creen que con ese carácter va a poder llamarle la atención a Henry Martín? Por supuesto que no. A Diego Lainez en el vestidor de la selección mexicana. Tenemos estrellitis en la selección mexicana. Pero con el Jimmy hubo ya un equilibrio. Y Jimmy sabe cómo llegarles ya psicológicamente para que den lo mejor y no se peleen dentro de ahí del vestidor. Eso es importantísimo. No hay otro. Tiene que ser el Jimmy Lozano. Y si quieren que llegue a la selección mexicana, hay que firmarlo ya. La federación de fútbol mexicana son tan inútiles, tan tontos, que Costa Rica puede soñar con tener al Jimmy Lozano, ¿eh? Sin lugar a dudas. Comenten aquí abajo si eres de Costa Rica, si quieres que llegue Jimmy Lozano. Si te convence su papel como director técnico de selecciones. Si eres de México, ¿qué opinas? Se va de nuestro país este carnal. Se va a Tiquilandia, a Tiquicia. ¿Crees que va a ser un buen papel allá? ¿No va a pasar nada? ¿Se queda? A ver, en este momento no hay información. No hay información, o al menos no mucha, mucha extraoficial, mucho humo en redes sociales. Entonces, no queda más que esperar las próximas horas para ver si México elige bien o si Costa Rica hace la hombrada y se lleva a este mexicano. Replicaría el éxito de Tena en Guatemala sin pedos, ¿eh? Estoy segurísimo, segurísimo. Neta que sí. A ver, ¿qué pasa? Jimmy Lozano a Costa Rica suena muy, pero muy bien. Pura vida, mis hermanos. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Soy César. Y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Chau, bye.